Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este Ford Bronco año 1976 es una reliquia para los fanáticos de Gilles Wilder y bueno, está tal y como lo dejó el legendario piloto canadiense luego de su trágica muerte en el Gran Premio de Bélgica de la temporada 1982 incluso con su matrícula original y que desde aquel entonces no fue restaurado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto canadiense Gilles Wilder fue un piloto fuera de lo habitual en la historia de la Fórmula 1 y bueno, sus comienzos como sabemos no estuvieron en los karting como la mayoría de sus rivales Wilder empezó, comenzó participando en competencia motos de nieve hasta hacerse con el campeonato mundial de 1974 y bueno, puede parecer que pasar de las motos de nieve a los coches monoplaza no tiene nada que ver pero el piloto lo explicaba bastante bien acá esas cosas solían deslizarse mucho, lo que me enseñó mucho sobre el control y la visibilidad era terrible a menos que fueras en primera posición no podías ver nada con toda la nieve que soplaba bueno, luego de ganar aquel curioso campeonato, Wilder comenzaba a participar en algunas competencias locales de monoplazas y en el año 1976 se pone por primera vez a los mandos de un coche de Fórmula 1 en una competencia de Fórmula Atlántico pero que en la que participaban algunos de los pilotos del momento y bueno, como sabemos la actuación del canadiense impresionó al mismísimo James Hunt y a McLaren los cuales le ofrecieron el puesto de tercer piloto del equipo británico y bueno, su debut en un gran premio fue el de Gran Bretaña en el año 1977 y a partir de ahí empezaría la leyenda mientras la mayoría de los pilotos elegían y continúan eligiendo para su uso diario particular potentes coches deportivos y bueno, Wilder adquirió en el año 1976 este llamativo Ford Bronco el mismo año que condujo por primera vez un monoplaza de Fórmula 1 y bueno, este todoterreno se matriculó a nombre de Jill Wilder Enterprise y así continuó hasta su fallecimiento y bueno, inmediatamente este 4x4 fue modificado con una mayor anchura de vías guardabarros apilados para cubrir aquella mayor anchura de vías suspensión doble un tanque de combustible también doble motor modificado y llevado a los 5 litros caja de cambio marca Dugnash de 5 marchas con palanca Harsh Competition Competition, eso quiere decir y unos coloristas, asientos bucket, marca récaro y un cable estante mecánico este automóvil se trasladó a Europa y Wilder disfrutaba de él en los tiempos de vacaciones entre competencias y bueno era habitual verlo conduciendo este llamativo Bronco por las carreteras de alrededor de Mónaco y los Alpes Marítimos hasta aquel accidente que le costó la vida en el circuito de Solder durante la clasificación del Gran Premio Bélgica de la temporada 1982 y bueno, este Bronco fue subastado por Aguts el reciente mes de diciembre con un precio que se situó entre los 80.000 y 120.000 euros algo así como entre 60.000 y 140.000 millones de pesos chilenos y bueno, finalmente se adjudicó por 136.150 euros y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao